¿Y cuándo estás conmigo? Su primer temporada en ese deporte tan rudo, tan fuerte en la cual los niños por lo regular son mucho más grandes que él. Y él no iba contento, él iba triste, su semblante iba decaído y yo le pregunté ¿qué pasa? ¿qué tienes? ¿por qué estás así? Y él me dijo que ese partido era su última oportunidad para derribar a alguien, el fútbol americano es un deporte de contacto en el cual tienes que prácticamente derribar a tus enemigos con tu fuerza, pero él es muy chiquito, si él es muy pequeño, de estatura y no lo consiguió y esa era su última oportunidad de conseguirlo y él iba destrozado. ¿A qué voy con esto? Quiero hablar un poquito de los sentimientos y de cómo permitimos que los sentimientos controlen nuestra vida de una manera desgraciadamente negativa muchas veces, vemos las cosas de un punto de vista negativo. Él había terminado una temporada increíble, prácticamente invictos, su equipo había sido de los mejores y aún así no fue suficiente y él determinó que eso, o permitió que eso determinara su nivel de ánimo y en vez de estar contento y feliz por sus logros, iba triste y destrozado. Nosotros como personas padecemos o tenemos mucho ese problema y le damos poder sobre nuestros sentimientos, sobre nuestras emociones a otras personas, se lo damos a nuestro trabajo, se lo damos a nuestro nivel académico, a veces en la escuela, se lo damos a nuestros sueños porque no estamos logrando los objetivos o las metas que queríamos cumplir y eso no necesariamente está bien, eso está mal. ¿Por qué? Porque no debemos nosotros jamás de tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos si nuestros sentimientos no van agarrados de la mano de Dios. Nosotros como cristianos, nosotros como personas debemos de dejar todas las cosas que sentimos en las manos de Dios, todo lo que queremos hacer tiene que estar en las manos de Dios para que no fallemos, para que las cosas no salgan bien. Es la manera más segura de estar bien, de tener paz, de encontrar la felicidad. Así como Uciel en ese partido de fútbol americano permitió que eso determinara, que él iba a estar triste, así mismo pasan cosas mucho peores todavía por el poder de los sentimientos. Un pastor africano amigo mío me contaba que en su aldea, en África, siempre que perdía el Manchester United, un equipo de fútbol de Inglaterra, prácticamente alguien se iba a quitar la vida. Un joven iba a terminar o optar por quitarse la vida colgado de un árbol, se ahorcaba, simplemente porque le daba ese poder sobre cómo se sentía a un equipo de fútbol. Nosotros como hombres tendemos a hacer muchas cosas también basadas en la pasión por el deporte. Yo soy uno de ellos, a mí me gusta mucho el deporte. Pero qué tal en otras áreas, por ejemplo el amor, adolescentes, niñas, quitándose la vida porque su pareja, su novio, los engañó o las dejó, no quiere estar con ellas o no le contesta el WhatsApp. Es increíble, yo estaba viendo por internet historias de niñas de 12, 13, 14 años cometiendo actos contra su vida por algo tan tonto como una pareja. Le dieron tanto poder a otra persona que algo que salió mal determinó que iban a quitarse la vida. Por favor, por favor, hay tantas cosas que hacemos que están mal. Los sentimientos, las emociones, el cómo nos sentimos, no tiene por qué jamás terminar en las manos de otra persona. No tiene por qué jamás terminar en el poder de otra persona. No le des ese poder a nadie, ni a tu familia, ni a tus amigos, ni a tus pastores, a nadie. Entrégale ese poder a Dios. Yo te garantizo que si tú le entregas ese poder a Dios, el poder sobre tus ilusiones, sobre tu vida, sobre tu pasión, sobre todas las cosas que tú quieres hacer. Entrégale el poder sobre tus sentimientos y tus emociones a Dios. Yo te garantizo que esa es la manera más segura de vivir. Él no te va a fallar, Él no te va a defraudar, Él no te va a hacer sentir mal. Mira, dice 1 Pedro 5.7 que hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que encontrar la manera de rendirnos ante su presencia, ante su gracia, para que Él tome control de todas nuestras emociones, de todos nuestros sentimientos, de todas las cosas que queremos hacer. De ahí mana la vida. No busquemos el amor, la paz, la tranquilidad, la felicidad en otras cosas. Por ejemplo, en lo de la lotería que pasó aquí en Estados Unidos hace poco, que había mucho dinero para ganarse. La gente pensó que ahí estaba la felicidad. Mucha gente compró muchos boletos pensando, si me gano la lotería, si me gano ese dinero, voy a ser feliz. Y le ponemos también toda nuestra emoción, todo nuestro empeño en ganar la lotería. Podemos gastar mucho dinero. Yo supe de gente que gastó millones de dólares tratando de ganarse esa lotería, ese dinero. ¿Cuántas veces hacemos eso? Entregamos todo nuestro empeño, todo lo que tenemos por lograr algo, por lograr agradar a nuestros amigos, por lograr quedar bien con nuestros padres, con nuestros pastores, en la escuela, con nuestros maestros. Hacemos tantas cosas para impresionar, hacemos tantas cosas para hacer gente que sobresale o que los demás nos puedan ver como alguien especial. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo y tus energías en tratar de agradar a todo el mundo. Mejor agarra todo eso y afócalo en agradar a Dios. Acuérdate, acuérdate siempre, ten presente esto, que si tienes una comunión, una relación personal íntima con Dios, las cosas van a ser mejores. Él no te va a defraudar, Él no te va a engañar, Él no te va a dejar por alguien más. Él siempre, siempre va a estar contigo. Así que por favor, una última vez y con esto los dejo. Dice Santiago 4.8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. No funciona de la otra manera. Dios no llega hacia ti pidiéndote algo. Tú tienes que llegar hacia Él. Tú tienes que llegar hacia el Maestro. Él tiene muchas cosas para darte, pero Él está esperando que tú te acerques. Deja de perder el tiempo. Otra vez más, lo sigo diciendo. Deja de perder el tiempo en tonterías, en cosas pasajeras. Empieza a pensar en lo eterno, en lo que nunca termina. Empieza a pensar en Dios. Empieza a pensar en tu vida eterna al lado del Creador del Universo para que todas las cosas te salgan bien. Para que no estés triste pensando en cosas que no valen la pena. Así que es tiempo de tomar esa decisión de vivir apegados al Padre y depender emocionalmente atado a sus promesas y a su verdad. Tiempo de hacer una amistad íntima con Él, de buscarlo y no meternos en problemas por buscar el apruebo de los demás. Acércate a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. Echenle ganas. Los quiero. Adiós.